Hola amigos, en el video de hoy vamos a tratar ecuaciones de segundo grado completas o completas Bueno, una ecuación de segundo grado como es incógnita es una igualdad a y flora, que se va a expresar en la siguiente fórmula Ahora, aquí tenemos, donde a y b son los coeficientes, ¿ok? y c llega a ser el término independiente muchas veces en el salón nos preguntan, ¿no? ¿cuál es el término independiente de la ecuación, no? el término independiente es este porque a y b, a es coeficiente de x cuadrado y b es coeficiente de x c es el término independiente, es que no acompaña ninguna incógnita o variable ok ahora, para resolver esta ecuación de segundo grado existe una fórmula general que es la siguiente menos b, más menos, la raíz de b cuadrado menos cuatro veces ac todo esto sobre dos a bien, ahora vamos a trabajar con una ecuación para aplicar esta fórmula, ¿no? y ya saben, estamos trabajando solo con ecuaciones de segundo grado completas aquí tengo una ecuación para poder trabajar que es x cuadrado menos cinco x más seis igual a cero bien, como ya dijimos en un comienzo, ¿no? una ecuación de segundo grado tiene los coeficientes que aquí están, ¿no? acá es uno coeficiente b es menos cinco y el término independiente que llega a ser c es seis ahora, lo primero que tenemos que saber acá es ¿cuánto vale a? ¿cuánto vale b? y ¿cuánto vale c? y es fácil le vamos a sacar ¿no? ¿cuánto vale cada uno de ellos? ¿cuánto vale a? ¿cuánto vale b? ¿cuánto vale c? aquí dijimos que x cuadrado tiene un coeficiente uno que no va no es necesario porque uno por x es x no el coeficiente de acá de x es menos cinco y el término independiente que es seis ahora ¿para qué hemos sacado estos datos? ¿para qué? para reemplazarlos acá en la fórmula porque esta es la fórmula general para trabajar con ecuaciones de segundo grado completas bien aquí tenemos que x va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada b cuadrada menos cinco al cuadrado menos cuatro a que vale uno por c? que vale seis que llega a ser nuestro término independiente todo esto sobre dos a y ahora acá simplemente vamos a operar aquí tenemos en una multiplicación que dijimos menos por menos es más no sé qué sería solo cinco más menos la raíz menos cinco al cuadrado menos por menos es más cinco por cinco es veinticinco menos cuatro por uno cuatro por seis veinticuatro menos veinticuatro todo esto sobre dos por uno que es dos bien seguimos operando nos va a quedar cinco más menos la raíz veinticuatro veinticinco menos veinticuatro es uno todo esto sobre dos entonces seguimos cinco la raíz cuadrada de uno es uno y aquí partimos ¿ok? una ecuación de segundo grado siempre nos va a dar dos soluciones ¿ok? cinco más uno sobre dos y cinco menos uno sobre dos cinco más uno seis sobre dos cinco menos uno cuatro sobre dos aquí nos va a dar tres y aquí nos va a dar dos estas son las dos soluciones que tiene esta ecuación de segundo grado ahora este estos valores estos valores han salido ¿lo podemos reflejar aquí? sí se puede hacer para comprobar que tiene que ser un cero y eso es lo que vamos a hacer en este momento ¿ok? bien teníamos ahí dos respuestas que aquí nos salía tres y que aquí nos salía dos ahora vamos a reflejar estos valores en la ecuación ¿ok? aquí tenemos que equivale tres tres nueve ya saben que acá vamos a ver el siguiente uno de la vacuna menos cinco por tres seis igual a cero acá vamos a esperar tres al cuadrado es nueve por una que es nueve menos cinco por tres es quince más seis igual a cero entonces vamos a esperar aquí nueve menos quince es menos seis más seis igual a cero si ustedes se dan cuenta este resultado nos va a dar cero porque son números opuestos cero igual a cero nuestra ecuación nos salió cero tal y como lo vamos a hacer ahora ¿qué va a pasar cuando reemplacemos que x vale dos tiene que darnos igualmente también este cero x vale dos sería uno por dos al cuadrado que vale x menos cinco que vale doce x vale dos más seis igual a cero entonces al cuadrado es cuatro por uno es cuatro menos diez más seis operando esto menos seis más seis ¿no? menos seis más seis más cero son números opuestos y se cumplen las dos soluciones esta es la resolución de una ecuación de segundo grado completa ¿no? vimos desde un comienzo que esta es la forma ¿no? de una ecuación de segundo grado donde a y b son los coeficientes y c es el término independiente de la ecuación ahora dijimos en un comienzo que la fórmula general para trabajar una ecuación de segundo grado es esta ¿no? x igual menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos cuatro a c todo esto sobre dos a pero ¿de dónde salieron los valores? ¿no? estas letras de acá b a y c son los coeficientes y c es el término independiente ¿no? mostramos nuestra ecuación a a es el coeficiente de x ¿no? que es uno ahí está x también tiene su coeficiente que es menos cinco y el término independiente que es seis con estos valores es lo que reemplazamos en la fórmula general para poder trabajar ¿ok? vamos a seguir con otro ejemplo vamos a trabajar un ejercicio más que es este menos x al cuadrado más siete x menos 10 igual a c acá tenemos un caso especial ¿no? ¿qué pasa cuando a es menor que cero? ¿no? a es menor que cero si ustedes dan cuenta acá hay un coeficiente que es uno y menos uno es menor que cero entonces en este caso ¿no? ya vamos a multiplicar a los dos miembros por menos uno ¿ok? ¿para qué lo multiplicamos por menos uno? para que se vuelva es el a positivo y puede trabajar tranquilamente ¿ok? esto sería así menos uno por ¿no? menos x al cuadrado más siete x menos diez aquí también le vamos a multiplicar menos uno ¿no? por cero bien menos por menos es más x cuadrado uno por x x es cuadrado menos por más es menos siete x menos por menos es más en una multiplicación uno por diez es diez esto es igual a menos uno por cero todo un número multiplicado por cero es cero y ahora aquí tenemos nuestra ecuación ¿no? con el a que es mayor que cero para poder trabajar ¿vieron que le tenemos por menos uno aquí y aquí ¿no? ahora podemos sacar dos valores los coeficientes ¿no? de x cuadrado de x aquí a vale uno el coeficiente de x es menos siete y el término independiente es diez ahora ya tenemos nuestros valores de la b y c vamos a aplicar nuestra fórmula general ¿ok? que decía la fórmula general que b al cuadrado menos siete vamos a trabajar con nuestra fórmula general ¿ok? que decía la fórmula general que era menos b y b vale menos siete más menos la raíz de b al cuadrado menos siete al cuadrado menos cuatro veces a que es uno por c que es diez todo esto sobre dos a dos y a vale uno ¿ok? seguimos operando aquí aquí para aquí vamos a apreciar mejor ¿ok? menos por menos es más sería siete más menos aquí siete siete por siete cuarenta y nueve menos por menos es más sería cuarenta y nueve menos cuatro por uno es cuatro cuatro por diez es cuarenta sobre dos dos por una dos ¿ok? aquí tenemos siete más menos cuarenta y nueve menos cuarenta es nueve ¿no? sobre dos siete más menos raíz cuadrada de nueve es tres sobre dos y ya saben que de aquí salen dos soluciones ¿no? que es siete más tres sobre dos y siete menos tres sobre dos ¿no? siete más tres es diez sobre dos siete menos tres es cuatro sobre dos aquí nos sale cinco dos entonces las dos soluciones de esta ecuación de segundo grado es cinco y dos ¿ok? eso es y ese se trata de este video ¿no? ecuaciones de segundo grado ¿no? completas aquí está con la esta es ¿no? la fórmula general ¿no? y esta es la fórmula para trabajar la conclusión ¿ok? no se olviden que una ecuación de segundo grado completa es la que tiene esos tres valores ¿no? a, b y c donde a y b son los coeficientes y c es el término el término independiente ¿ok?